A lectura del libro de Génesis. El Señor Dios se dijo, No está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios y todos los pájaros del cielo y se los presentó al hombre para que nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera. Así el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no se encontraba ninguno como él que le ayudase. Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el hombre un letargo y el hombre se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios trabajó la costilla que le había sacado al hombre haciendo una mujer y se la presentó al hombre. El hombre dijo, Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer porque ha salido del hombre. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. La Iglesia de Jesucristo. 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 ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. Dios, hermanos, la Iglesia de Jesucristo. 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 En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba. ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó, ¿qué les ha mandado Moisés? Contestaron, Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo, por su terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo, si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le acercaron niños para que los tocara, pero los discípulos les regallaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan. De los que son como ellos, es el reino de Dios. Les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no estará en él. Y los abrazaba y los bendecía, imponiéndoles las manos. Herbom Domini, glatini Christe. Herbom Domini, glatini Christe. Queridos hermanos en Cristo, hoy es el último día de la novena de mesas y oraciones a la Madre de Dios por nuestra nación. Junto con mis hermanos obispos que ya han celebrado Santa Misa esta semana pasada con nuestros misioneros franciscanos de la Palabra Eterna y la familia de EWTN. Les agradezco de manera especial a Michael Warsaw, presidente de EWTN, y a su personal por planear estos días especiales de oración a la Virgen Madre de Dios para su protección maternal. Padre Frederick Miller, quien fue el autor de la novena, dijo que algunas de las razones por las que tomamos este tiempo de oración, y mis hermanos obispos eligieron algunos de estos temas en sus homilías esta semana pasada, en sus maravillosas reflexiones. Número uno, muchos de los valores que han formado a nuestro país desde el principio parecen estar en riesgo ahora. Parece que a nuestros obispos estadounidenses les parece que hay una gran erosión de la libertad religiosa aquí, en la tierra de los libres y el hogar de los valientes. En un país que se jacta en ser el bastión de la libertad, nuestras libertades están siendo socavadas, y sí, la más básica de esas libertades es la libertad de expresión religiosa, y esa libertad básica está en peligro. Número dos, otros derechos están en peligro también, el derecho que los dio Dios, el derecho a la vida de todo niño no nacido, y tenemos una tarjeta de oración que distribuimos en nuestras dioses en todo el país. Es una oración por la vida de los no nacidos, tiene la imagen de un bebé que en potencia podría ser abortado. Ese bebé tiene una lágrima en los ojos y abajo dice, no todos son iguales y no todos tienen libertad para vivir todavía. ¿No es acaso una tragedia que no todos los seres humanos en Estados Unidos sean libres? Para algunos la libertad misma de vivir es cortada por esa libertad del Tribunal Supremo de 1973 que puso fin a la vida de más de 50 millones de bebés. ¿Es Estados Unidos todavía la tierra de la libertad? Obviamente para muchos no lo es. Número tres, el padre Millerman, una vez aquí en Estados Unidos, el valor por ejemplo de la virginidad, hasta el matrimonio para los jóvenes, la virtud de la castidad para todos. Simplemente vas a sentarse frente a la televisión y ver cualquier canal, tal vez con la excepción de EWTN, durante tres horas y verán a qué nos referimos con estos valores que están siendo atacados. Número cuatro, el padre Miller menciona la responsabilidad de todos de cuidar de los discapacitados y de los ancianos hasta que Dios los llame a su lado. En otras palabras, ayudar a la gente a vivir sus días con dignidad y respeto hasta la muerte natural. Y no hasta que haya un suicidio permitido por el Estado. El Estado de Massachusetts en este momento está considerando una ley que permita el suicidio para los ancianos. Por supuesto que le dan un nombre más bonito, pero el número cinco, la nueva definición del matrimonio en nuestra sociedad. El matrimonio que en cierta época era considerado el lazo indisoluble entre un hombre y una mujer que están dispuestos a recibir vida nueva de Dios. ¿Puede el matrimonio ser definido nuevamente? Bueno, las lecturas para la misa de hoy dan una respuesta muy clara y la respuesta es no. El libro de Génesis cuenta la historia de la creación y esa historia es tomada por Jesús en el Evangelio según San Marcos cuando habla de ese vínculo indisoluble entre un hombre y una mujer. Y también reprende a sus discípulos por no permitir que los niños se acerquen a él. El reino de Dios, sugiere él, le pertenece a los que son como ellos y aquel que no acepte el reino de Dios como un niño, no va a entrar a él. Los niños reciben la consideración más alta en el reino de Jesús y desafortunadamente no les va tan bien en nuestros reinos terrenales. En este respecto, solamente voy a comentar sobre esto brevemente, la colección de los discursos semanales del Papa Juan Pablo II en septiembre de 1984 sobre la redención del cuerpo, el cual llamó la teología del cuerpo. Y esta enseñanza es uno de los grandes dones del Papa Juan Pablo II a la iglesia y el mundo y ayuda a explicar los antecedentes de la teología de la iglesia sobre el matrimonio. La teología del cuerpo proviene de una perspectiva teológica y también de una perspectiva humana sobre la enseñanza moral de la iglesia. No solo se trata de la anticoncepción y la homosexualidad, sino también acerca de los sacramentos de las órdenes sagradas, el matrimonio y el testimonio del celibato. La teología del cuerpo es un desarrollo teológico profundo de nuestra era y una heredad duradera del pontificado del Papa Juan Pablo II. Y su idea central es que los fieles sostienen amor, el tipo de amor que se habla en Génesis y en el Evangelio según San Marcos y es parte de la dinámica que refleja la vida interior de la Santísima Trinidad. Este amor es la entrega propia hacia otra persona. Al final es el amor de Jesucristo, en especial en el Calvario. Cuando yo era obispo de Charleston, publiqué una carta pastoral sobre la teología del cuerpo de Juan Pablo II titulada La redención de nuestros cuerpos. La pueden descargar de la página de internet de la diócesis de Birmingham. Esa carta pastoral resume en general lo que estamos hablando el día de hoy con más detalle. Pero lo que el Papa mencionó en sus discursos de sus audiencias era el tipo de amor que se aprende en una iglesia un domingo o en un día de semana por la mañana en la Santa Misa. El tipo de amor que se aprende en el hogar, en una familia amorosa. No es el tipo de amor dictado por un mandato de la HHS que fue aprobado en febrero pasado en los Estados Unidos de Norteamérica. Y por supuesto, hermanos, eso es lo que causó una gran reacción de parte de nuestros obispos y de otros acerca de la limitación de la libertad religiosa de parte de nuestro gobierno. Y eso es lo que ha causado nuestra novena, nuestros días de oración en estos últimos días. Sin embargo, creo que ese mandato tuvo un efecto positivo en medio de todo lo negativo porque causó que la gente que se había vuelto desatenta y ociosa a que se den cuenta como sus libertades religiosas básicas estaban siendo socavadas gradualmente por la sociedad secular dentro de la cual viven. Y ellos y nosotros empezamos a darnos cuenta que los valores de Estados Unidos se habían hundido muy bajo. Y que era hora de rezar un poco más duro y tal vez levantar la voz un poco más. Porque lo que ese mandato hizo fue indicar una separación muy grande en la ley federal que hasta ese momento había sido generosa para proteger los derechos de los individuos para que no actuase en contra de sus convicciones morales o religiosas. Este mandato del gobierno obliga a la gente a hacer precisamente eso, exigiéndoles que provean servicios que van en contra de esos valores, ya sea al patrocinar o pagar seguro médico como empleadores, el pago de primas de seguro como empleados o como aseguradoras mismas. Hasta este año, todos los ciudadanos de Estados Unidos han tenido el derecho de practicar sus comisiones religiosas de manera libre y sin obstáculos por el gobierno. Pero a partir de febrero el gobierno de Estados Unidos invade esa libertad. El hacer eso actúa en lo que solo se puede describir como casi totalitaria. Así que hoy, hermanos, acudimos nuevamente en esta Santa Misa y en esta oración de la Novena después de la Misa para que oremos por nuestro amado país, para que continúe su largo legado de proteger y apoyar las libertades religiosas de sus ciudadanos. Acudimos a Dios y acudimos a la Madre de Dios, viéndole que bendiga nuevamente nuestra nación. Esta misa de este domingo particular cae octubre 7, el día dedicado a la Virgen del Rosario, una fiesta largamente asociada con causas especiales. Con oración para nuestro mundo de la iglesia esta tarde a las 3 de la tarde, hora del centro. Yo acompañaré a varias personas aquí en esta Santa Misa y personas en la diócesis de Birmingham en oración por las necesidades especiales que mencionamos anteriormente y por vocaciones y la vida religiosa religiosa que tendrá lugar en el Lourdes Grotto en la tierra de la Madre de los Anjos en Hansville, Alabama. Y si no les es posible por cualquier motivo hacer esa celebración, yo los invito a que nos acompañen en oración desde sus hogares en esa hora. Nos reunimos todos los años como diócesis para orar en la Gruta de Lourdes el primer domingo de octubre y serían con nosotros si otros oraran ese rosario con nosotros todos los años en ese momento. La fiesta de Nuestra Señora del Rosario originalmente fue la fiesta de Nuestra Señora de la Victoria y fue establecida para agradecer a Dios y a la Virgen por el cristianismo en Europa. En 1571, San Pío V le pidió a todos en Roma que continuamente ofrecieran el rosario por una victoria de la armada cristiana sobre un enemigo vastamente superior que estaba intentando invadir Europa. Finalmente, la armada cristiana venció salvando la fe cristiana en Europa. El Papa atribuyó la victoria al rosario. Lo que está en riesgo ahora es mucho más grande hoy en día. El secularismo reina en nuestra sociedad estadounidense y en gran parte de Europa. El relativismo moral es la perspectiva religiosa de nuestra era y esta perspectiva, todos los valores son de igual importancia de tal forma que los valores seculares pueden fácilmente ser impuestos por el gobierno sobre las iglesias e individuos. Estamos enfrentándonos, amigos, a un lepanto del día moderno. Una fuerte devoción a la Santísima Virgen es necesaria más que nunca el día de hoy. Una devoción al rosario necesita ser resurrecta en nuestra iglesia el día de hoy. Hace 30 años el día de hoy, hace 50 años, el concilio Vaticano II empezó. El Papa que dio inicio a ese evento fue el Papa Juan XXIII, un Papa con una gran devoción mariana. En la última audiencia general que estuvo antes de su fallecimiento, una audiencia que tuvo lugar en el Vaticano, el 15 de mayo del 63, el Papa Juan XXIII exhortó a la gente a que acuden a la Virgen y les preguntó, ¿es posible que los cristianos no amen a la Santa Madre de Jesús, a quien Él amó desde su niñez, a quien Él oró con las primeras palabras que dijo, y a quien Él acudía para pedir ayuda en momentos difíciles de su vida? Todos encuentran en ella y por ella una expresión tierna de confianza y bondad. Este es un gran consuelo para nosotros, un gran consuelo en todo momento. Es un gran consuelo para nosotros que no ataquemos las dificultades ante nosotros solos. Hermanos, María está con nosotros para guiarnos, para alentarlos y consolarnos. Según el Papa Juan, el Rosario es una de las tradiciones más queridas de la contemplación cristiana, el papel de María, según el Papa, está totalmente arraigado en el de Cristo y subordinado completamente a Él. Y de ninguna forma ensombrece la mediación de Cristo, sino que muestra su poder y su gloria. El Papa indica que la historia del Rosario muestra cómo esta oración fue usada en particular por los dominicos en momentos difíciles. Pero hoy estamos enfrentándonos a desafíos nuevos porque no debemos una vez más tener la ayuda del Rosario, dijo el Papa. Con la misma fe que aquellos que nos preceden, ese Rosario retiene todo su poder y continúa siendo una fuente de ayuda pastoral para todo buen evangelizador. Así que invito a todos los que nos acompañan para la Santa Misa y a todos que han de orar las oraciones de la novena, que también recen el día de hoy el Rosario y en todos los días que llevan a las elecciones de noviembre para que nuestras decisiones el día de elección reflejen la mente y corazón de Jesucristo y de su Santísima Madre. Conocemos esa oración. Sabemos que es una oración poderosa porque María es una mujer poderosa. Ella apeló el corazón de su hijo en Cana, quien escuchó sus súplicas en nombre de un novio y novia avergonzados. Ella puede cambiar el curso de los eventos nacionales y mundiales mediante las municiones persuasivas. Puede ayudarnos a vivir ocasiones de forma que dé mayor gloria a su hijo, ha de proveer una forma dentro de cualquier dificultad. Su oración a su hijo es más poderosa que nuestra oración. Así que es sabio que pidamos su ayuda durante esta oración de la novena y cuando recemos el Rosario a diario. Después de la Santa Misa de hoy, rezaremos las oraciones finales de nuestra novena a la Madre de Dios por la nación. Nuestra meditación el día de hoy se trata sobre la asunción de María al cielo, un dogma de nuestra iglesia que sostiene que María fue preservada de corrupción mediante la gracia que su cuerpo ya ha sido elevado a la gloria del cielo, junto con su alma. Al reconocer esta gracia particular que le fue concedida a María, la Madre de Dios, y nosotros también reconocemos la poderosa intercesión por nosotros de Cristo en el cielo. Mientras que a la vez, aunque ella dejó el mundo, ella no abandonó el mundo. Se volvió de manera más estrecha, integral, involucrada en todo el bien que se hace por el reino de su Hijo en este mundo. María sigue con nosotros y María está aquí con nosotros en esta Santa Misa el día de hoy. Ella es activa en nuestra era como Madre, quiere que nuestras vidas y mundo se conformen de manera aún más al plan de su Hijo para el reino, y está aquí para confortarnos, consolarnos, para alentarnos y para inspirarnos a permitir que su reino irradie en toda situación, en todo reino terrenal y en toda parte de nuestras vidas. Unámonos a sus esfuerzos por su Hijo en la Santa Misa de hoy, en la oración de la novena de hoy, y al orar el Sagrado Rosario en los días venideros, que ella sea la que traiga la victoria a la causa de Cristo y a nuestras vidas, y que vivamos de manera más estrecha con ella y con el plan de su Hijo de salvación, y todos los desafíos que nosotros enfrentemos en el mundo en el que vivimos el día de hoy. Que Dios los bendiga.